Saludos. Hoy me puse de corbata porque voy a tratar un tema muy serio, la situación económica de la República Dominicana. Pensaba hacerlo en camiseta, pero luego los gobiernistas descalifican a uno. Aunque las cosas que voy a decir no son un invento mío, son un resumen de análisis hecho por renombrados economistas como Pavel Isa, Apolinar Veloz, Ernesto Selman y Guillermo Caram. Pongan mucha atención que en menos de cinco minutos les voy a resumir la alarmante situación económica de nuestro país. El gobierno se vanagloria de que la economía está creciendo a un ritmo de un 6% anual. Lo que no dice es que la deuda pública está creciendo tres veces más rápido que la economía dominicana. Para que tengan una idea, la deuda pública ya supera los 46.600 millones de dólares, más del 60% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Ya debemos más de la mitad de todas las riquezas que produce nuestro país. Y eso no es todo. Más del 50% del gasto del gobierno va destinado al servicio de la deuda. O sea, más de la mitad del presupuesto dominicano es para pagar préstamos. Estamos a un punto tan alarmante que el 25% de todos los ingresos que tiene el Estado Dominicano son sólo para pagar los intereses de la deuda pública. En apenas seis años de gobierno de Danilo Medina, la deuda pública se ha incrementado un 82% y se estima que de llegar al 2020 habría aumentado la deuda en más de un 100%. Es decir, que sólo Danilo Medina habría tomado más préstamos que todos los gobiernos anteriores juntos. La balanza comercial. Este es otro punto muy interesante. Pero, ¿qué es la balanza comercial? Es el equilibrio entre lo que el país vende y lo que el país compra. Entre lo que el país exporta y lo que el país importa. En el 2017, la República Dominicana tuvo exportaciones por valor de 7 mil millones de dólares, pero tuvo importaciones por valor de 16 mil millones de dólares, generando una balanza comercial negativa de 9 mil millones de dólares. ¿Qué pasa en una familia cuando se gasta más de lo que se produce? Se empobrece, ¿cierto? Pues eso mismo está pasando con nuestro país, que cada año nos vamos empobreciendo, comprando más de lo que vendemos. Esto se debe a los altos costos de producción y los bajos incentivos. Hemos caído al lugar 129 de 137 países medidos en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial. La economía dominicana está básicamente sostenida por los 7 mil millones de dólares del turismo y los 6 mil millones de dólares de las remesas. Un turismo que más de un 80% es propiedad de empresas extranjeras y unas remesas que precisamente le envían a aquellos dominicanos y dominicanas que han tenido que abandonar nuestra tierra por la difícil situación de nuestro país. Estos economistas concluyen que la situación es tan crítica y tan alarmante que basta con que un solo de los acreedores de la República Dominicana, o sea, un solo de los que les prestan a la República Dominicana, le diga que no y le cierre los créditos para que nuestro país estalle una crisis económica. Este video no lo hacemos con el objetivo de asustar, sino con el objetivo de informar la realidad que pasa en nuestro país, para que tomemos las medidas necesarias y no nos dejemos seguir conduciendo hacia un desastre económico. Esos irresponsables que están creando esta situación son los primeros que van a salir huyendo y nos van a dejar a nosotros con el problema. Es muy fácil pedir prestado para que otro pague. Finalmente decirles que el gobierno gasta miles de millones de pesos de nuestro dinero en promover mentiras y ocultar las verdades. Yo no cuento con ese dinero, pero cuento contigo para que me ayudes a compartir este video. Un fuerte abrazo.